lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 20 de septiembre libro de esequiel capítulo 34 profecía contra los pastores de israel vino mi palabra de jehová diciendo hijo de hombre profetiza contra los pastores de israel profetiza y di a los pastores así ha dicho jehová el señor hay de los pastores de israel que se apacientan a sí mismos no apacientan los pastores a los rebaños coméis la grosura y os vestís de la lana la engordada degolláis más no apacentáis a las ovejas no fortalecisteis las débiles ni curasteis la enferma no vendasteis la perni quebrada no volvisteis al redil la descarriada ni buscasteis la perdida sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia y andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas por tanto pastores oíd palabra de jehová vivo yo ha dicho jehová el señor que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor ni mis pastores buscaron mis ovejas sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas por tanto o pastores oíd palabra de jehová así ha dicho jehová el señor he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas ni los pastores se apacentarán más a sí mismos pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida porque así ha dicho jehová el señor he aquí yo yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de israel por las riberas y en todos los lugares habitados del país en buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de israel estará su aprisco allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de israel yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco dice jehová el señor yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada vendaré la perni quebrada y fortaleceré la débil más a la engordada y a la fuerte destruiré las apacentaré con justicia más en cuanto a vosotras ovejas mías así ha dicho jehová el señor he aquí yo juzgo entre oveja y oveja entre carneros y machos cabríos os es poco que comáis los buenos pastos sino que también hoyáis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan y mis ovejas comen lo hallado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado por tanto así les dice jehová el señor he aquí yo yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis y las dispersasteis yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña y juzgaré entre oveja y oveja y levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará a mi siervo david él las apacentará y él será por pastor yo jehová le seré por dios y mi siervo david príncipe en medio de ellos yo jehová he hablado y estableceré con ellos pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado y haré descender la lluvia en su tiempo lluvias de bendición serán y el árbol del campo dará su fruto y la tierra dará su fruto y estarán sobre su tierra con seguridad y sabrán que yo soy jehová cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de mano de los que se sirven de ellos no serán más por despojo de las naciones ni las fieras de la tierra las devorarán sino que habitarán con seguridad y no habrá quien las espante y levantaré para ellos una planta de renombre y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra ni ya más serán avergonzados por las naciones y sabrán que yo jehová su dios estoy con ellos y ellos son mi pueblo la casa de israel dice jehová el señor y vosotras ovejas mías ovejas de mi pasto hombres sois y yo vuestro dios dice jehová el señor es aquí el capítulo 35 profecía contra el monte seir vino a mi palabra de jehová diciendo hijo de hombre pon tu rostro hacia el monte de seir y profetiza contra él y dile así ha dicho jehová el señor he aquí yo estoy contra ti o monte de seir y extenderé mi mano contra ti y te convertiré en desierto y en soledad a tus ciudades asolaré y tú serás asolado y sabrás que yo soy jehová por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción en el tiempo extremadamente malo por tanto vivo yo dice jehová el señor que a sangre te destinaré y sangre te perseguirá y porque la sangre no aborreciste sangre te perseguirá y convertiré al monte de seir en desierto y en soledad y cortaré de él al que vaya y al que venga y llenaré sus montes de sus muertos en tus collados en tus valles y en todos tus arroyos caerán muertos a espada yo te pondré en asolamiento perpetuo y tus ciudades nunca más se restaurarán y sabréis que yo soy jehová por cuanto dijiste las dos naciones y las dos tierras serán mías y tomaré posesión de ellas estando allí jehová por tanto vivo yo dice jehová el señor yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo con que procediste a causa de tus enemistades con ellos y seré conocido en ellos cuando te juzgue y sabrás que yo jehová he oído todas tus injurias que proferiste contra los montes de israel diciendo destruidos son nos han sido dados para que los devoremos y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca y multiplicasteis contra mí vuestras palabras yo lo oí así ha dicho jehová el señor para que toda la tierra se regocije yo te haré una desolación como te alegraste sobre la heredad de la casa de israel porque fue asolada así te haré a ti asolado será el monte de seir y todo hedón todo él y sabrán que yo soy jehová es aquí el capítulo 36 restauración futura de israel tu hijo de hombre profetiza a los montes de israel y di montes de israel oíd palabra de jehová así ha dicho jehová el señor por cuanto el enemigo dijo de vosotros ea también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad profetiza por tanto y di así ha dicho jehová el señor por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes para que fueseis heredad de las otras naciones y se os ha hecho caer en boca de habladores y ser el propio de los pueblos por tanto montes de israel oíd palabra de jehová el señor así ha dicho jehová el señor a los montes y a los collados a los arroyos y a los valles a las ruinas y asolamientos y a las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor por eso así ha dicho jehová el señor he hablado por cierto en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo edom que se disputaron mi tierra por heredad con alegría de todo corazón y con enconamiento de ánimo para que sus expulsados fuesen presa suya por tanto profetiza sobre la tierra de israel y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles así ha dicho jehová el señor de aquí en mi celo y en mi furor he hablado por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones por lo cual así ha dicho jehová el señor yo he alzado mi mano he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta más vosotros o montes de israel daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo israel porque cerca están para venir porque aquí yo estoy por vosotros y a vosotros me volveré y seréis labrados y sembrados y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de israel toda ella y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado y serán multiplicados y crecerán y os haré morar como solíais antiguamente y os haré mayor bien que en vuestros principios y sabréis que yo soy jehová y haré andar hombres sobre vosotros a mi pueblo israel y tomarán posesión de ti y les serás por heredad y nunca más les matarás los hijos así ha dicho jehová el señor por cuanto dicen de vosotros comedora de hombres y matadora de los hijos de tu nación has sido por tanto no devorarás más hombres y nunca más matarás a los hijos de tu nación dice jehová el señor y nunca más te haré oír injuria de naciones ni más llevarás de nuestros de pueblos ni harás más morir a los hijos de tu nación dice jehová el señor vino a mi palabra de jehová diciendo hijo de hombre mientras la casa de israel moraba en su tierra la contaminó con sus caminos y con sus obras como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra porque con sus ídolos la contaminaron les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué y cuando llegaron a las naciones a donde fueron profanaron mi santo nombre diciéndose de ellos estos son pueblo de jehová y de la tierra de él han salido pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de israel entre las naciones a donde fueron por tanto di a la casa de israel así ha dicho jehová el señor no lo hago por vosotros o casa de israel sino por causa de mi santo nombre el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones el cual profanasteis vosotros en medio de ellas y sabrán las naciones que yo soy jehová dice jehová el señor cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por dios y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre multiplicaré a sí mismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones no lo hago por vosotros dice jehová el señor sabedlo bien avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades casa de israel así ha dicho jehová el señor el día que os limpie de todas vuestras iniquidades haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán redificadas y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron y dirán esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del edén y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo redifique lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado yo jehová he hablado y lo haré así ha dicho jehová el señor aún seré solicitado por la casa de israel para hacerles esto multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños como las ovejas consagradas como las ovejas de jerusalén en sus fiestas solemnes así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy jehová los hombres como las ovejas de jerusalén en sus fiestas no 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 no